En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos hecho un examen y aplicación de dos de las principales virtudes humanas, de las virtudes E. Hemos hablado de la aplicación de la prudencia y de la aplicación de la justicia en nuestra vida. Vamos a pasar ahora a la virtud de la fortaleza. Según enseña Santo Tomás de Aquino, la fortaleza tiene que ver con dos cosas. Con lo que uno emprende y con la capacidad de resistir. Es decir, el acometer empresas arduas y el resistir en momentos de dificultad. La virtud de la fortaleza, históricamente, fue muy importante, especialmente en la época de los mártires. Si hay algo que impactó al mundo antiguo, fue la fortaleza de aquellos primeros testigos de la fe cristiana. La fortaleza, indudablemente, tiene un valor testimonial muy grande. Como también nos lo recuerda Jesús el Señor, cuando dice, El que persevere hasta el final, ese se salvará. El apóstol San Pablo también nos dice, Hay que pasar por muchas pruebas antes de entrar al reino de Dios. Y la primera carta de Juan, refiriéndose a la gente joven, dice, Os escribo a vosotros porque habéis vencido al maligno. De modo que la fortaleza está presente en todo el origen de nuestra fe. Y está presente en todo lo que vale la pena. ¿Por qué? Porque no está el mérito en empezar, sino en perseverar y en culminar. Ahí es donde está el mérito. Y no se puede perseverar y no se puede culminar, sino es a través de una gran fortaleza. Esto vale para todas las vocaciones. La vocación del padre de familia, la vocación de la persona casada, requiere indudablemente de fortaleza. Son muchas las dificultades, las tentaciones que tienen que experimentar las personas casadas. Pero no es distinto el combate cuando se trata del sacerdote o cuando se trata de la religiosa. No es distinto. También ahí se necesita fortaleza. La persona viuda, la persona separada, la persona soltera, tampoco debe encarecer de esta virtud. De hecho, la necesitan. ¿Cómo aplicarla particularmente a nuestra situación? Quiero hacer tres propuestas concretas. Yo diría tres espacios donde hoy se requiere fortaleza. Creo que tiene que ver con distintas vocaciones, distintos caminos de la vida humana, pero especialmente tiene que ver con el hoy de la vida religiosa. Primero, decía el Papa Benedicto en su visita al Reino Unido, ocasión en la que realizó la beatificación del Cardenal John Henry Newman, el gran convertido del anglicanismo al catolicismo en el siglo XIX. Con ocasión de esa visita al Reino Unido, dijo el Papa Benedicto que hoy vivimos tiempos de persecución. Por supuesto, quien habla de persecución, habla de la necesidad de la fortaleza. Y mencionó dentro de las nuevas persecuciones el ridículo. Puede parecer algo menor, puede parecer algo tonto, no lo es. Especialmente las personas jóvenes teniendo un tejido tan frágil, tan tenue y tan escaso de relaciones significativas, sienten verdadero pánico de ser excluidos. Para muchos muchachos, para muchas chicas, es más grave caer en desgracia frente a su grupo de amigos que sentir el rechazo del papá o de la mamá. Para ellos, sus amigos, la aceptación de sus amigos, la acogida de sus amigos, es algo existencialmente vital. Y por eso, se necesita una fortaleza particular. Cuando la fe cristiana nos hace distintos o nos lleva por caminos que quedan marcados por la exclusión o por el ridículo. Lo más difícil para muchos jóvenes no es ser virtuosos, sino ser distintos. Les produce casi pánico ser distinto, distinto a los del grupo. Hay una necesidad humana que es la necesidad de pertenecer, ¿no? Pertenecer a un grupo, ser alguien para alguien. Eso es vital. En las condiciones actuales de la sociedad, con la marca tan profunda del individualismo en nuestras vidas, es inevitable que muchas personas experimenten aislamiento, abandono. Quizás quienes somos un poco mayores, quienes miramos con gran naturalidad la pertenencia a una familia, quienes tenemos amigos de hace 20, 30 o 40 años, quienes pertenecemos a una comunidad religiosa hace mucho tiempo y conocemos a todo el mundo por el nombre. Quizás nosotros no caemos en cuenta de este dato, pero es necesario tenerlo presente para nuestros jóvenes porque, como ya lo he dicho otras veces, tengo conciencia de que muchos de ustedes están precisamente en esa frontera de la evangelización. y una de las cosas a las que más le tiene terror un muchacho es ser distinto. Y la fe cristiana pide ser distinto. Como lo han dicho varios papas, por lo menos desde el tiempo de Juan Pablo II, vivir como cristiano implica muchas veces ir contra la corriente. y lo difícil de ir contra la corriente, una vez más lo repito, no es el esfuerzo de construir una virtud, es el esfuerzo de ser distintos. Entonces, un espacio particular de lucha en donde esta virtud de la fortaleza se vuelve indispensable es en eso de ser distintos. cuando no queremos ser distintos lo que intentamos es mimetizarnos, es decir, volvernos parecidos al entorno. El animalito que conocemos con esta característica es el camaleón. El camaleón adopta el color del lugar donde está. Si ponemos un camaleón sobre este mantel pronto su piel se vuelve de un verde muy parecido a este mantel pero si lo ponemos sobre el piso de madera más bien de color café después de unos segundos empieza a adquirir el color café. Eso es mimetizarse. Entonces muchos jóvenes sienten la necesidad de mimetizarse, adoptar un aspecto, un modo de conversación, unos temas de diálogo que son los del grupo en el que están por no ser distintos porque no soportan siendo distintos ser sometidos a la persecución del ridículo. Yo pienso que muchas vocaciones se están perdiendo por esto. Yo creo que hay chicas que tienen un sincero deseo de entregarse a Dios. Están convencidas de que su camino puede ser por ejemplo la vida religiosa. Pero en unos países más que en otros y en unos lugares más que en otros la vida religiosa es un camino ridículo, es un camino absurdo. Estamos muy lejos de la situación de hace unos 60, 70 años donde ser religiosa era un camino de promoción para la mujer. Hace 60, 70, 80 años una joven escogía la vida religiosa o escogía el matrimonio, casi no había más. y si escogía la vida religiosa pues iba a llegar a ser por ejemplo una gran educadora quizás la directora de una institución era algo respetable, era algo prestante. El modelo o los modelos a los que miran las chicas hoy son muy distintos. Miran a la cantante que es desvergonzada, que es obscena, que lleva tres matrimonios y que acaba de declararse bisexual. Miran a la actriz, miran a la que está en política, a la que está en la ciencia. El otro día observaba cómo cuando se destaca en público a una mujer suele ser por muchas razones pero pocas veces o nunca porque es una buena mamá o porque es una buena ama de casa o porque es una buena esposa. Eso no tiene presencia social. Entonces, hay una cierta idolatría que a mí me parece ingenua y que me parece simplemente contagio irresponsable. Hay una cierta idolatría por mujeres como Simón de Beauvoir que parece como interesante, escritora, filósofa, amante de un filósofo. Es una mujer interesante. Frida Kahlo, una mujer interesante, artista, escritora, bisexual, se adelantó a su tiempo. Una mujer interesante, Frida Kahlo. Y así sucesivamente. Esos son los modelos que se imponen. A mí me llama la atención enormemente esto porque la mayor parte de esos modelos tanto masculinos como femeninos pero dado el auditorio me fijo un poco más en la situación femenina esos modelos son personas probablemente con graves patologías mentales con serios problemas psicológicos. con el debido respeto que le debo como ser humano yo creo que este famosísimo canadiense Justin Bieber yo creo que ese señor tiene unos problemas psiquiátricos bárbaros. Yo creo que este pobre escombro de mujer que se llama Lady Gaga que se la pasa desnudándose blasfemando riéndose de todo buscando un escándalo más lo mismo que la otra Perry y lo mismo que la otra Miley Cyrus todos esos son casos psiquiátricos graves son personas que tienen dislocado su cerebro y que tienen despedazado su corazón algunas lo han dicho en público Madonna contó como al principio en su carrera artística cuando apenas empezaba cuando no se había corrompido su corazón a los niveles a que después llegó cuando ella simplemente trataba de ser una buena actriz y una buena cantante en alguno de esos estudios de mala muerte o con ocasión de una de esas filmaciones la agarraron entre varios y la violaron era prácticamente un adolescente pero en vez de seguir el camino de la sanación el camino de curarse estas personas han hecho de sus heridas un motivo de odio y del odio un motor para su vida y esa es la gente a la que están mirando nuestros jóvenes están mirando a las Madonas y están mirando a las Lady Gaga y están mirando a Beyoncé y el problema es ver con que nuevo escándalo va a salir una pobre vieja de estas ese es el único tema esa es la comidilla de las farándulas de las revistas de farándulas por supuesto en esa trastocación bárbara de modelos la religiosa bajita morenita gordita con cara de nerd yo quiero ser alta delgada sofisticada glamorosa sensual eso es lo que yo quiero ser y esa imposición de esos medios hace que muchas chicas que en realidad no creen no creen en eso por mimetización no contradicen simplemente por no mimetizarse en otros espacios he contado una anécdota que creo que debo repetir aquí lo que me sucedió en una misión en California una chica de unos 14 15 años se acerca estaba yo ayudando con las confesiones en un evento carismático en California se acerca una chica y me dice padre yo no quiero confesarme quiero hablar con usted que quieres comentar yo creo que yo soy anormal porque dices eso porque todas mis amigas ya han tenido novia y yo no fíjate hasta donde llega la fuerza de la mimetización todas mis amigas o son lesbianas o son bisexuales el nivel de daño que está experimentando la juventud sobre todo en algunos países es una cosa que ni ustedes ni yo podemos imaginarnos los niveles de daño es decir los millones de corazones destrozados despedazados confundidos convertidos en basureros en basureros con monedero porque lo único que interesa de esos jóvenes es robarles la energía robarles la plata robarles los mejores años de su vida estamos experimentando estamos presenciando una explotación masiva de la juventud masiva y entonces esta mujer una pobre muchachita creo que no tenía 16 años ya se consideraba rara por supuesto su propósito era yo tengo que salir a conseguir novia porque te gustan las mujeres no la verdad no entonces porque tienes que hacerlo por no ser distinta si esa es la fuerza que tiene la mimetización ya te puedes imaginar las luchas interiores que tiene una vocación joven o un prospecto de vocación una muchacha en esas condiciones siente que escoger la vida religiosa es absolutamente desastroso Jesús decía en el evangelio os expulsarán de las sinagogas os llevarán a los tribunales os azotarán y llegará el día en el que quien os mate quien os asesine creerá estar dándole la gloria a Dios bueno a nosotros no nos expulsan de las sinagogas pero si nos expulsan de nuestros grupos de amigos y a veces nos expulsan de la familia yo he conocido el caso de varios sacerdotes y más de religiosas que por entrar en la vida religiosa han perdido el saludo del papá por ejemplo y usted siempre se va a entrar donde esas señoras si papá quiero entrar a la comunidad pues olvídese que tiene papá si quiere lárguese esa es la despedida que han recibido unas cuantas entonces se necesita que fortaleza para pasar por encima de la mala cara del papá para pasar por encima de la desaprobación de los amigos para pasar por encima de la tendencia casi universal a mimetizarse para superar esa corriente para ir contra la corriente necesitamos grandes dóciles de fortaleza segundo espacio ese era el primero segundo espacio necesitamos una enorme fortaleza para defender la gloria de Dios y el nombre de la iglesia en numerosas circunstancias estoy pensando en amigos míos que estudian en una universidad muy famosa de Colombia una universidad que se llama aconfesional se considera aconfesional la verdad es que más que aconfesional es anticonfesional suele suceder ¿no? me refiero a la universidad de los andes concretamente una amiga entró a estudiar no hace mucho ciencia política en la universidad de los andes en Bogotá Colombia me describe me resume sus clases de esta manera son horas y horas de oír acusaciones calumnias barbaridades contra la iglesia ¿cómo se resiste eso? ¿cómo se resiste ese aguacero de basura tóxica cayéndote todos los días necesitas fortaleza una gran fortaleza claro también se necesita prudencia ella no puede pelear con todos los profesores y no puede pelear en todas las clases parte de la virtud de la prudencia es escoger las batallas uno no puede pelear contra todo y contra todos Rambo solo hay uno eso de que yo voy a luchar contra el universo entero y voy a ganar eso tampoco es cierto uno tiene que escoger batallas pero se va a encontrar en algunas no las puede eludir todas mi joven amiga de la universidad de los andes sale de clase se va conversando con una compañera que acaba de entrar a la misma carrera se va conversando con una compañera la compañera está absolutamente vendida de pies y manos a la ideología de género no tiene otra meta en la vida que es el lenguaje pegajoso retórico sofístico de la igualdad de hombre mujer y por consiguiente lo que de ahí viene es evidente que todos los que predican la radical igualdad entre el hombre y la mujer terminan de enemigos de la maternidad porque lo que nos diferencia biológicamente en primer lugar es que ustedes mujeres tienen una capacidad que nosotros no tenemos pero una capacidad que resulta muy costosa para ustedes y para la sociedad y esa capacidad se llama maternidad pero es una capacidad indispensable porque si no de donde vas a sacar la próxima generación de seres humanos entonces todos los que predican la radical igualdad de hombre y mujer terminarán tarde o temprano terminarán oponiéndose a todo lo que sea maternidad y eso implica anticoncepción eso implica promiscuidad eso implica apoyar homosexualismo eso implica favorecer divorcio ¿por qué? porque todo lo que hable de hogar estable habla de maternidad hijos mujeres entregadas a amar niños y eso lo detesta esta gente les produce asco les da vómito pensar en la maternidad hasta ese punto puede llegar a degenerarse la naturaleza de una mujer a ustedes no se les debe olvidar que las personas que están al frente de la institución más criminal en el mundo entero para el aborto legal esa institución se llama Planned Parenthood es muy importante que aprendan ese nombre porque es la institución criminal aprobada por la ley más fuerte en el mundo entero entonces del letreo P L A N N dos veces la letra E y la letra D de dedo Planned Planned y luego la siguiente palabra P A R E N T de tetero H O O D de dedo Parenthood Planned Parenthood es una institución criminal plenamente aprobada por la ley norteamericana muy fuertemente muy muy fuertemente respaldada por el presidente Obama que no se cansa de sacarse fotos con la directora de esa institución para quienes no sepan de Planned Parenthood entre las barbaridades que realiza es vender pedazos de fetos humanos ellos saben cómo realizar un aborto para que se salve por ejemplo un pequeño hígado un pequeño pulmón de feto y venderlo supuestamente para investigación otras veces venden fetos completos eso es Planned Parenthood es una cosa realmente satánica es decir uno pensaba que el Estado Islámico era bárbaro pero cuando uno mira Planned Parenthood uno dice parece que va a tocar irnos al Estado Islámico es terrible bueno las dos directoras las dos grandes cabezas la cabeza general y la directora no sé qué son dos mujeres hasta ese plan hasta ese punto puede llegar a degenerarse una mujer ¿cómo es que una mujer que tiene en su propio cuerpo el recordatorio de la fuerza de la vida de la fuerza materna puede dedicarse a vender pedazos de feto humano bueno es para que veas hasta dónde puede llegar la fuerza de la ideología de género y la fuerza de la guerra contra la maternidad en estas cosas uno no debe dudar no debe tener la menor duda de que hay verdaderamente una influencia satánica no inmediata yo no estoy diciendo que estas personas estén posesas pero es que la posesión diabólica es sólo uno entre muchos recursos que tiene el demonio para atacarnos y no es su recurso preferido porque la posesión diabólica hace aparecer demasiado claramente al demonio y el demonio ama esconderse el demonio prefiere ocultarse o sea que ustedes no piensen que las peores obras del demonio son las que suceden en los posesos de hecho los posesos son tan absurdos en su manera de comportarse y de hablar que si no dijeran tantas cosas sucias serían chistosos es como ir a hablar a un loco no el poseso eso no es lo peor del demonio lo peor del demonio es una persona que conserva fríamente toda su inteligencia conserva fríamente una férrea voluntad y de ese modo pretende alcanzar nuevos y nuevos objetivos en el avance del imperio del mal ahí estamos más próximos a la acción de Satanás bueno siendo así las cosas recordemos Efesios capítulo 6 nuestra lucha no es contra la carne y la sangre estamos luchando contra el espíritu que ejerce su obra en los aires en los aires es un modo judío del tiempo intertestamentario para referirse a entre el cielo y la tierra no podemos profundizar en ese tema ahora entonces evidentemente la fortaleza se requiere en esto para defender la gloria de Dios para defender el nombre de la iglesia una persona como mi estimada amiga por la que oro con frecuencia por ella y por muchísimos jóvenes hombres y mujeres una persona como ella tiene un combate todos los días para ella ir a la universidad significa otra vez me van a escupir la cara otra vez me van a insultar otra vez me van a lastimar esa es la vida de muchos cristianos pero de millones de cristianos especialmente en las universidades se ensañan el ambiente universitario hasta donde yo conozco el ambiente universitario particularmente en este país y en algunos otros conserva algo de sanidad algo y bastante de sanidad pero por ejemplo en mi país el degeneramiento de las universidades es bárbaro incluyendo las universidades católicas y las directivas no suelen tener la suficiente fortaleza hace poco por ejemplo las instancias correspondientes del distrito especial de Bogotá es decir la jurisdicción a la que pertenece la capital de la república las instancias de gobierno del distrito especial querían hacer un evento de diálogo sobre todos estos temas del arco iris es decir género homosexualidad igualdad de derechos y consiguieron a una cantidad de oradores que por supuesto van a hacer énfasis en ese tipo de agenda destructiva en que lugar sucedió ese espantoso evento en la universidad santo tomás de los padres dominicos en Bogotá yo todavía me pregunto donde está el rector de la universidad nacional de la universidad nacional de la universidad santo tomás donde están los dominicos donde están los dominicos de colombia claro uno pregunta y entonces le dicen que es un aula enorme y que ellos simplemente lo que hacen es arrendar el aula entonces si viene satanás y te paga bastante por ese púlpito tú se lo arrendas con tal de que te dé plata ahí tiene micrófono también el diablo porque nos pasan estas cosas porque somos cobardes porque somos débiles porque no decimos las cosas porque poco a poco nos vamos achicando nos vamos disminuyendo y vamos cediendo terreno la situación de la universidad javeriana es muchísimo peor en la santo tomás ya ha habido un par de situaciones a las cuales hay que ponerles grandes signos de interrogación la situación de la javeriana es muchísimo peor y yo soy egresado de la universidad javeriana y le debo mucho a la universidad javeriana y aprecio soberanamente la obra misionera y la obra académica de los jesuitas en el mundo pero precisamente porque tienen una obra tan grande tan notable por eso también el demonio ataca esas instituciones y si somos tontos entonces terminamos dándole un micrófono con tal de que nos pague por supuesto ese es dinero corrupto ese es dinero espantoso ese es dinero que apesta a sufre pero es dinero que recibimos así se vende la iglesia así se vende la iglesia entonces que necesitamos ahí necesitamos rectores y provinciales necesitamos directivas que tengan el suficiente valor para plantar cara y para decir aquí no aquí no un lugar donde están sucediendo cantidad pero ustedes no se imaginan cuantas barbaridades son las casas de retiro hay muchas comunidades religiosas que tienen casas de retiro supuestamente como un medio de tener su propio lugar de descanso y por supuesto de ejercicios espirituales y también algo que aporte una entradita así se dice en el consejo provincial una entradita bueno entonces empieza primera tanda de ejercicios espirituales viene un eminente predicador por allá un capuchino un jesuita varias tandas de retiros espirituales jóvenes todo muy bien al cabo de unos años la casa de retiros ha decaído en su popularidad empieza a estar desocupada demasiado tiempo empieza a preocuparnos la rentabilidad estoy a punto de decir maldita rentabilidad empieza a preocuparnos la rentabilidad que hacemos con esa casa de retiros está desocupada necesitamos una estrategia de marketing entonces contratamos a un experto normalmente un laico que dice hermanita comprendo perfectamente claro ustedes tienen una obra benemérita ustedes tienen una obra importantísima yo entiendo lo que ustedes están sufriendo yo les colaboro claro que si les colaboro cobrando el del marketing y la estrategia del del marketing que no cree en nada sino en el signo dólar o en el signo sol según el caso el signo pesos el que no cree sino en el dinero va a empezar a conseguir los clientes para la casa de retiros donde más he visto que sucede esto es en España entonces tienes la casa de retiros de las hermanas carmelitas de los pies del divino rostro que están ofreciendo sus instalaciones para un curso de enneagrama para un curso de y ching para un curso es decir la convención nacional de brujos se va a reunir en la casa de retiros de las hermanitas pías humildes siervas que importa todos esos nombres que nos ponemos si a la hora de la verdad delante de un billete de dólar caemos de rodillas que importa estar diciendo somos las pías humildísimas chiquititas hermanitas menores hermanitas menores pero se les abren las agallas cuando apenas les presentan un buen ingreso hermana le tengo un plan un plan de marketing vamos a rescatar esa casa esa casa que ustedes construyeron con tanta fuerza la vamos a rescatar verá que este año si le hacemos un buen mantenimiento ay si usted lo dice porque es que ese gasto es muy muy grande es que nos han dicho que por lo menos poner esa casa en buena condición no menos de 20 mil dólares los vamos a conseguir hermana le tengo un plan de marketing miren aquí hay una institución que se llama el perfume de la luz acabo de inventarme ese nombre aquí hay una institución es una asociación que se llama el perfume de la luz ellos trabajan con ellos trabajan con grupos muy grandes él no habla de que van él no habla cual es el contenido ellos trabajan con grupos muy grandes y eso está creciendo eso está muy popular hoy en día hermanita ah está muy popular si y como cuánta gente vendrá si nos va bien van a firmar contrato con nosotros para todo el año son ocho encuentros al año y cada encuentro hermana por lo menos 160 170 personas la hermanita dice bendita sea la virgen del carne maría santísima escuchó nuestras plegarias fíjese cómo se engaña esto que le estoy diciendo es la pura verdad y se le da gracias a dios porque se van a utilizar los recintos de retiros espirituales para ofender a dios y se le da gracias a dios por eso ay la virgen la virgen del carne nos escuchó claro claro firmemos firmemos con perfume de luz y van llegando los de perfume de luz con toda su parafernalia ropajes invocaciones a la pachamama aromaterapia lectura del cristal del cuarzo de la mano de la hoja de no sé qué oiga y todos contentos un día aparece por allá un padre que está visitando el lugar para ver si lleva un grupo a retiro y este padre resulta que si es católico que hay uno que otro padre que si es católico entonces llega el padre allá hermana quisiera conocer la casa ella de inmediato siente un poquito de vergüenza porque ella sabe que se está haciendo brujería ella sabe que se están haciendo porquerías es que ustedes no se imaginan lo que ha sucedido en casas de retiros por allá está en no sé qué lugar esto es real tan real como se lo estoy contando sucedió en Irlanda utilizando la casa de retiro de no sé qué comunidad para hacer terapias de reconexión con el cosmos ejercicio de la mañana caminar descalzo por el césped húmedo eso empieza conectarte con el cosmos luego respiras y recuperas la energía de tu plexo solar y la mandas a tu yo absoluto después te comunicas con tu ángel después tú te vuelves ángel y esas barbaridades suceden en una casa de ejercicios católica mientras tanto arden barritas de incienso de distintos perfumes para ahuyentar las malas energías brujería pura y eso la hermanita en esas pero es que la hermanita ya no se queja porque como ella es dueña de casa ya le ofrecieron no sólo la plata sino que le permiten participar gratis y ya ella ha participado en cuatro de esos cursos y todo el mundo tranquilo entonces bueno el padrecito que si era católico porque hay padres católicos empieza a recorrer la casa y dice hermana y ese y ese olor que es lo que se siente aquí ah no es que hay un grupo ahí como hoy hay tanto grupo hay un grupo ahí medio loco pero son buenas personas padre son buenas personas y pasa el padre por uno de esos salones tienen una persona atendida en el piso y le están sacando las energías esa es la realidad a la que llegamos ¿por qué? por falta de fortaleza por falta de fortaleza porque resulta que las economas que en otros lugares llaman síndicas no cínicas las economas tienen pavor a que llegue el final de su gestión y decir ¿se acuerdan la casa de retiros nuestra señora del carro? sí parece que la vamos a perder no hemos logrado no eso se le tiene pavor así como las muchachitas tienen pavor de ser heterosexuales cuando todas las amigas son lesbianas así la síndica la economa tiene pavor de decir no pude con la casa de retiros entonces por no llegar con una hoja con un balance en rojo hago lo que sea y si tiene que venir el aquelarre de perfume de luz a realizarse allá en nuestra casa que lo hagan pero yo llego con mi hoja perfecta mire hemos recuperado le hemos hecho doble mantenimiento a la casa ya instalamos energía solar se pudo pavimentar todo mejoramos la dotación de camas y de paso hemos perdido la fe y de paso hemos perdido la fe entonces tengan ustedes cuidado porque esto se vuelve un círculo y entonces los directores de las instituciones tienen pavor de presentar cifras rojas y los ecónomos tienen pavor de presentar una gestión insuficiente y la provincial tiene pavor de decir se perdió esta casa no se pudo hacer esto entonces ese pavor ese miedo de perder ese miedo de llegar a un consejo y que me digan entonces no lograste no pudiste salvar la casa del Carmen hermana hicimos todo lo posible hablamos con los cursillistas hablamos con movimiento familiar cristiano hablamos con los carismáticos hablamos con todos los movimientos de la iglesia pero no pudimos ay hermana pero es que también hay que ampliar un poco la mirada ¿qué significa eso? ampliar la mirada significa contrate a cualquiera a que haga cualquier cosa con tal de que salga bien la economía y como uno tiene tanto pavor de quedar mal ante un grupo como uno tiene tanto miedo de que le critiquen la gestión como tanto provincial tiene terror de que le digan ah pero es que si fue en su periodo donde precisamente entramos en esta bancarrota que a ver como salimos de eso como tenemos miedo físico miedo de que nos digan que nuestra gestión salió mal entonces nos vendemos a cualquiera el nombre que el profeta Ezequiel le da eso es prostituirse entonces nosotros nosotros nos prostituimos esas aulas que fueron hechas para ejercicios espirituales y donde se tiende a una señora y se le echa una cobija encima y se encienden 18 velas para que las energías le salgan esa sala ha sido prostituida ha sido prostituida tú que sentirías de que en una casa de retiros llegara un grupo de gente que se dedica al tráfico de personas o se dedica a violar niños vamos a usar las instituciones de ustedes y aquí está el pabellón de los adultos y aquí el pabellón de los niños pero ya se sabe que todo se puede revolver como así que todo se puede revolver bueno es que algunos de los adultos quieren tener experiencias sexuales con los niños y los niños quieren tener experiencias sexuales con los adultos tú permitirías eso en una casa tuya si no permitirías eso ¿por qué permitimos que se profane y se prostituya el lugar? ¿por qué lo permitimos? porque no hemos leído al profeta Ezequiel seguramente Ezequiel lo dice claramente eso es prostituirse eso es pura prostitución y mientras tanto la hermana siente que su voto de castidad está intacto intacto como me decía por allá una hermanita en un retiro de otra comunidad me decía padre nosotras no solo somos vírgenes ¡virginísimas! todavía no he podido entender la diferencia entre virgen y virginísima pero según ella ella era virginísima y entonces así las hermanitas se sienten virginísimas y no se dan cuenta que las han manoseado les han manoseado las finanzas les han manoseado la vocación les han manoseado la casa ¿por qué? por falta de fortaleza saber plantarse ¿y quién tiene que plantar esta cara? ¡todos! esto no es únicamente llame a la madre general llame a la madre provincial madre provincial resuélvame este problema si tú estás ahí eres tú quien tiene que poner la cara y eres tú quien tiene que decir aquí no se va a hacer y eres tú quien tiene que decir luego en el informe hermanas aquí hay un informe con cifras rojas y empiezo por decirles que he hecho estos estos y estos y estos otros esfuerzos y estoy trabajando con todas mis fuerzas y quiero seguir trabajando con todas mis fuerzas pero lo que no quiero es ceder a la institución perfume de luz y a tantas otras parecidas que están prostituyendo y que están manoseándonos eso es fortaleza esa es la fortaleza que no tenemos y entonces ¿en qué terminan las cosas? termina en una soberana burla en una espantosa burla ¿qué dice Dios por medio del profeta Ezequiel? por culpa de vosotros es burla es burla mi nombre entre las naciones esas hermanitas que permiten que les prostituyan la casa esas hermanitas a ver ¿qué van a presentar ante Dios esas hermanitas? y luego vamos con la evangelización oye ¿no se supone que esta era una casa para que la gente se convirtiera? sí, sí se convirtieron se convirtieron todos se volvieron de la nueva era es que nos falta aclarar que se conviertan a Cristo a su evangelio al amor a la iglesia eso es lo que queremos eso es lo que queremos para eso se necesita gran fortaleza tenemos esa fortaleza si estamos peleando por eso y yo añado una pregunta quizás una pregunta incómoda mi pregunta es esta cuando entre nosotros Dios regala espíritu de profecía porque Dios regala espíritu de profecía cuando entre nosotros Dios regala espíritu de profecía es decir personas que de una manera coherente y consecuente nos muestran no debemos ceder a esto ¿cómo tratamos a esas personas? esa es una buena pregunta ¿quién recibe los aplausos? yo conocí el caso de una de esas hermanas directora de una de esas casas de retiro que hacen conexión con el rocío de la mañana que sacan los espíritus gracias a la fuerza de la Pachamama yo conocí la directora de una de esas casas de retiro y viera usted el lugar tan importante que ella tiene en su comunidad a ella la miran poco menos que como una segunda fundadora gracias a ella y siempre así con inclinacioncita de cabeza gracias a ella se salvó la comunidad llamamos salvadores de la comunidad a los que nos dan plata así sea plata apestando azufre a esos los llamamos salvadores benefactores grandes gestores esos son que cosa tan maravillosa lo que han logrado ese sí ahora bien no pensemos que los únicos problemas son los de la nueva era y que los únicos problemas son los del eneagrama en esto hay de todo en esto hay de todo yo les pido el favor a todos los presentes examinen cual es su relación con las clases de poder y de dinero examinen por favor su relación porque ahí hay otros manoseos también ahí también hay manoseos ya lo dice esto no lo digo yo lo dice la carta de santiago llega un pobre y que le decimos tú siéntate por ahí paradito llega un rico por favor asiento de honor pero que pasa que es la demora por favor vamos aquí a darle el asiento siga siga por favor señor siéntese tenemos hoy la ilustre visita del gerente general que parece que quiere que sus hijos estudian en nuestra institución eso significa muchas cosas porque no es solo la matrícula no es solo el bono sino significa también que el día de mañana se puede acudir a ese señor que tiene tanto poder y tanta influencia para todo lo que saben hacer los poderosos yo no sé como sea aquí pero en mi país yo veo demasiado 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 lo de que dice el apóstol Santiago si se trata de los poderosos si se trata de los grandes grandes venias si son medianos medianas venias y si son chiquitos hágase por ahí o váyase eso también es idolatría saber mantener la fortaleza fíjate lo que nos dice el libro del Deuteronomio no te inclinarás ni ante el rico ni ante el pobre no hay que ceder no hay que ceder a las ideologías porque ahí viene también otra historia y es la historia de los que trabajan en la inserción y se dan cuenta de que sus vidas se marchitan sin continuación posible se dan cuenta de que sus obras no encuentran continuación porque no hay a quien dejarle la antorcha y entonces ¿qué le ha pasado a algunos padrecitos de la inserción? hablo de mi país ¿qué les ha pasado? les ha pasado que ellos sienten que tienen que presentar algún resultado algún balance de su vida entera ofrecida a ese proyecto pastoral y resulta que la gente que sabe producir resultados en términos de cambio social es la izquierda y es el comunismo ¿por qué resultó la teología de la liberación embadurnada empapada y voy a repetir el verbo fastidioso porque es que quiero que retumben los oídos de ustedes ¿por qué resultó la teología de la liberación manoseada por el comunismo? ¿por qué el comunismo empapó de arriba abajo la teología de la liberación? porque los de la teología de la liberación que empezaron simplemente con herramientas bíblicas y de reflexión y no sé qué un día dijeron hay que obtener resultados como sea y el que busca resultados el que se obsesiona con los resultados el que quiere resultados como sea un día se vende a los que no creen en Dios entonces el método de análisis marxista se metió en la teología de la liberación ¿qué le prometió el marxismo a la teología de la liberación? te daría resultados contigo los dos unidos daremos resultados entonces empezaron a meterse por ese lado ¿qué es lo que busca ese extraño esa extraña mezcla de marxismo feminismo trasnochado y ecologismo mágico de Leonardo Boff ¿qué es lo que busca? esos resultados relevancia que no me sepulten y ya se ha sepultado solo que no me sepulten ser relevante significar algo entonces lo de la fortaleza vaya si es necesario otra hubiera sido la historia de la teología en América Latina otra completamente diferente hubiera sido si los de la teología de la liberación hubieran tenido en el momento clave la fortaleza para decir oye ¿y por qué tú que no crees en nada ¿por qué tú que no crees en nada vienes ahora a enseñarme ¿qué? ¿por qué vienes a enseñarme? a ver ¿cómo es eso? ¿qué es lo que vienes a enseñarme? si hubieran tenido esa fortaleza frente al marxismo lo mejor que tenía la teología de la liberación hubiera dado fruto y yo no tengo ningún problema en elogiar lo excelente y muy bueno que tenía la teología de la liberación dos cosas por lo menos eran muy positivas si no tres primera recordarnos hacer eco a la voz de nuestros obispos es un escándalo la injusticia social es un escándalo y sigue siéndolo y sigue siéndolo y precisamente porque la iglesia no hace presencia en el escándalo de la injusticia social por eso sigue creciendo la izquierda en América Latina y por eso tenemos esos presidenticos que ustedes y yo conocemos en países vecinos por eso entonces fue muy bueno que la teología de la liberación retiñera que hay un escándalo de injusticia social eso era bueno segundo la teología de la liberación era excelente en la hermenéutica inicial y cual era la hermenéutica inicial el contexto donde mejor se entiende el mensaje de Jesús es el contexto de los marginados es decir no es solamente estudiar a los pobres por eso no me gusta cuando algunos dicen la teología de la liberación debe quedar reducida a un subcapítulo de la doctrina social de la iglesia ay Dios no has entendido nada la teología de la liberación no es un subcapítulo de la doctrina social de la iglesia porque no se trata simplemente de a qué nos referimos qué estudiamos o a quienes estudiamos se trata de quienes aprendemos y nosotros aprendemos de la manera como el pueblo pobre y sencillo acoge a Jesús la manera como ellos entienden la palabra especialmente en ese contacto vivo entre los más pobres y la palabra allá hay semillas de luz preciosas eso se perdió eso se perdió y eso era una cosa fantástica el sentido de comunidad el sentido de superar masa y llegar a ser algo y alguien dentro de una comunidad el sentido de pertenencia a una comunidad viva que se goza y celebra la fe eso estaba también muy presente en la teología de la liberación entonces el sentido de comunidad que celebra la hermenéutica nueva desde los marginados y el reteñir las injusticias eran cosas buenas de la teología de la liberación pero hoy yo estoy en un problema muy grave resulta que de oficio pues yo soy teólogo y para mí es un problema muy grave porque es dificilísimo hablar hoy de teología de la liberación todo el mundo cree que uno va a hablar de comunismo por supuesto que a mí no me interesa el comunismo que me parece además de origen satánico clarísimamente hay que ver lo que hizo el comunismo ahí donde pudo plantar su pezuña es una cosa bárbara pero entonces ¿qué pasó? que se perdió esa triple inspiración sana de la teología de la liberación quedó sepultada ¿por qué? por falta de esto falta de fortaleza ahí es donde yo hubiera querido ahí hubiera querido yo que Clodo Bisboff y que John Sobrino y que Gustavo Gutiérrez en el momento apropiado el momento apropiado era antes del año 1980 ya a partir del año 80 ya casi la causa está perdida ya iba a ser cosa de tiempo para que eso se muriera pero si estos amigos sobre todo esos tres si John Sobrino bueno también Ayacuría por supuesto en su momento si John Sobrino si Ayacuría Ignacio Ayacuría si Gustavo Gutiérrez si Clodo Bisboff el mismo Leonardo pero es que Leonardo muy pronto se torció pero si por lo menos esos tres cuatro hubieran plantado cara y hubieran dicho comunismo no aquí no entra ahí hubieran rescatado lo bueno de la teología de la liberación ahí está ahora estamos en un problema en este momento mire cuando fue la conferencia de Puebla en el 79 o sea ya son más de 40 años de Puebla no 40 no 30 y algo 36 me parece que serían de Puebla Medellín desde el 68 van a ser 50 años Dios mío en este momento seguimos lean Medellín tengan el coraje de leer Medellín seguimos en el punto donde vieron los obispos en el 68 son 50 años perdidos por falta de la virtud de la fortaleza por falta de la virtud de la fortaleza a estos teólogos como Gutiérrez y ellos les faltó fortaleza para plantar cara al comunismo pero resulta que a muchos pastores les faltó otra virtud que fue la virtud de la prudencia porque propio de la prudencia es el discernimiento y si a tiempo se hubiera hecho discernimiento de este tema los obispos han debido luchar no por aplastar la teología de la liberación sino por depurarla pero unos cuantos obispos valientes en muchos sentidos se dedicaron simplemente a acribillar todo lo que oliera a teología de la liberación entre los cuales está el colombiano Alfonso López Trujillo muy valioso en muchos sentidos yo no le quito nada a su valor de obispo salvó a la iglesia en muchos casos si puede ser pero que imprudencia tan bárbara haber aplastado lo que es teología de la liberación durante no se cuantos años monseñor López Trujillo se dedicó con una ametralladora estoy hablando en metáfora por supuesto se dedicó a dispararle a todo lo que fuera teología de la liberación y lo rescatable lo rescatable se perdió entonces entre la imprudencia de algunos pastores y la falta de fortaleza de algunos teólogos se perdió hubo países donde esto ni siquiera entró países terriblemente polarizados pues por su propia situación política en Paraguay prácticamente no entró estaba el problema de la dictadura de Stroessner en Argentina pues no entró porque estaba el problema de la dictadura de Videla y todos ellos Brasil tampoco porque tenía su propia dictadura pero los países donde esto hubiera podido florecer son países como Perú y como Colombia ahí si hubiera podido ser ahí hubiera podido ser pero se perdió esa oportunidad y hemos perdido 50 años ustedes se dan cuenta que la virtud de la fortaleza es muy actual y que necesitamos mucho para guiar una casa de retiros se necesita fortaleza para ser cristiano no se puede serlo sin fortaleza que venga el Espíritu Santo a nosotros y nos enseñe esta virtud y nos conceda esta virtud sin perder las otras porque el hecho de que uno busque la fortaleza no significa que ahora empiece uno a golpear a todos o a ridiculizar a todos o a atacar a todos la fortaleza siendo tan importante no es la máxima virtud la máxima desde el punto de vista humano es la prudencia y la máxima en términos absolutos es la caridad entonces tiene que ir primero la caridad con fortaleza o sea que la caridad no se nos vuelva cobardía que la caridad no se nos vuelva complicidad tiene que haber caridad pero con fortaleza y tiene que haber fortaleza pero siempre bajo la guía de la caridad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo amén y al Espíritu Santo Gracias.